La Televisión Pública y el Centro de Producción e Investigación Audiovisual de la Secretaría de Cultura de la Nación presentaron una convocatoria dirigida a productores audiovisuales de todo el país para participar del concurso 30 años de democracia. Estamos conmemorando, celebrando los 30 años de democracia y en ese marco junto con el CEPIA, largamos este concurso, un concurso que como resultado va a tener la producción de 10 documentales para la televisión, así que estamos muy felices. Esto se hace en el marco de esa celebración y también en el marco nacional de un gran avance en lo que es la producción audiovisual, una producción audiovisual que durante muchos años estuvo concentrada en Buenos Aires, que ahora de la mano de la ley de medios, que de la mano de estas políticas del Estado se vuelve federal y que se amplía de una manera extraordinaria, de la mano de Canal Encuentro, de la mano de Paca Paca en la programación para niños, de la mano de Deporte B, de la mano del CEPIA, de la Secretaría de Cultura y de tantos organismos, la Televisión Digital, el Ministerio de Planificación, que estamos desarrollando, construyendo un nuevo mapa audiovisual que por supuesto fortalece la democracia, que suma miradas y que también genera trabajo argentino, que me parece una cosa que es fundamental en estos tiempos. ¿La convocatoria está abierta a todos los productores audiovisuales del país? ¿Hay algún requisito excluyente? No, no, no. La convocatoria, como muy bien decís, está abierta a todos los productores para que se sumen al concurso y el resultado, los 10 seleccionados, van a ser producidos por el CEPIA y emitidos por la pantalla de la televisión pública. El objetivo fundamental es seguir produciendo contenidos que ayuden desde el medio audiovisual a la construcción de memoria como verdadero elemento fortificador de una democracia que aún con 30 años ha tenido sus momentos difíciles y que sigue, yo insisto, si bien tenemos una democracia que en términos formales ha llegado para quedarse, hemos tenido 30 años en lo que la hemos visto condicionada, amenazada y una de esas amenazas es la de memoria. Así que bueno, es una pequeña contribución, una más del Estado en tanto garante de la diversidad y la libertad de expresión para que haya opiniones diversas, federales, múltiples, sobre estos 30 años. Me parece que hay algo que nosotros como generación, como productora de una generación que nació en la democracia, nos parece que puede ser una buena forma de dialogar con esos años de democracia y como nos ha pasado también con el proyecto anterior que fue sobre Malvinas, es una oportunidad como de repensar la historia y estos concursos hacen a que nos vayamos apropiando conscientemente de procesos de nuestra historia. Ese es el sueño, el pibe. Te digo, yo veo acá muchos chicos que han hecho algunas cosas en los últimos años y ese es el sueño del pibe, que el Estado, que no tengas que ir a pedirle a ningún privado y que el Estado te diga y hablar de democracia y que seguramente te invitan a hablar de lo que vos tenés ganas de hablar porque a veces tenés que hacer concesiones que tienen que ver con lo económico que es lógico también porque tenés que financiar los proyectos. Pero creo que los pibes de hoy están viviendo, los que se dedican al medio audiovisual están viviendo un momento único. Creo que va a ser irrepetible. Ojalá que esto dure porque la calidad y el talento que yo he visto porque he recorrido todo el país, me han invitado a dar charlas y lo que he visto es grandioso y lo que hacen los pibes tienen que estar agradecidos y para mí es el sueño del pibe para ellos. Es como yo cuando empecé en el 84 por ahí, crear una idea, que alguien te... No existían las productoras independientes, no existía nada, se producía todo en los canales. Fue un cambio muy grande. Esto estamos asistiendo a un cambio realmente de estructura, de paradigma. Este es un cambio que se vive con crisis, pero seguramente estoy convencido de que esto va a dejar algo muy bueno para el futuro de los que hacemos televisión y los pibes nuevos que vienen.